Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar del ajuste psicológico al envejecimiento. Esto se refiere al proceso mediante el cual las personas mayores se adaptan y enfrentan los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales asociados al envejecimiento. Este ajuste implica la capacidad de mantener un sentido de bienestar emocional y una calidad de vida satisfactoria a medida que se avanza en la edad. Implica reconocer y aceptar los cambios naturales que ocurren en el cuerpo y la mente a medida que se envejece. Esto incluye aceptar la disminución de la energía, la flexibilidad física, las habilidades cognitivas, así como los cambios en la apariencia física. Ajustar sus objetivos personales, profesionales y sociales para adaptarse a las nuevas circunstancias y limitaciones que pueden surgir con la edad. Encontrar un nuevo sentido de significado y propósito en la vida. El ajuste psicológico implica aprender a enfrentar pérdidas de manera saludable y encontrar formas de adaptarse y seguir adelante. Además, desarrollar la resiliencia emocional y psicológica para hacer frente a los desafíos y adversidades que pueden surgir en la vejez. Esto incluye la capacidad de mantener una actitud positiva, buscar apoyo social y utilizar estrategias de afrontamiento efectivas.